Bueno, para muchos el litio es el mineral del futuro porque se utiliza en la fabricación de los elementos de última tecnología fundamentalmente para las baterías. Vamos a conocer el hallazgo y el anuncio que hizo la gobernación de Jujuy. Un proyecto que creemos va a redundar en beneficio no solamente de Jujuy sino de todo el país, porque la Argentina va a duplicar la posibilidad de exportar litio al mundo. Hoy hay una demanda importante de este mineral y permite un crecimiento de las comunidades y de la economía de la región. El proceso se lleva adelante con una minería responsable, una minería que respete el medio ambiente, una minería que integre a las comunidades originarias a los pueblos y que genere riqueza y bienestar para todos. La oportunidad de trabajo para los pueblos originarios y la posibilidad de que muchos jujeños y muchos argentinos tengan posibilidades de poder materializar con éxito el proceso de incorporación al proyecto indirectamente a través del valor agregado y la demanda de servicios. Apoyamos esto porque queremos seguir viviendo en nuestras comunidades basado en la sustentabilidad de nosotros, en la educación, en el medio ambiente, en la salud. Nosotros simplemente queremos vivir dignamente, vivir como comunidades originarias y seguir haciendo patria allá en los cerros.